Yo se lo pasaba por aquí para decirle, bueno, en primer lugar, pedir las disculpas respectivas porque, bueno, toda la semana pasada no estuve activo en el programa, sobre todo haciendo una especie de video reacción como siempre estábamos haciendo. Había un montón de qué hablar, sobre todo por lo que pasó la semana pasada con Sporting Cristal, que es del tema con el cual voy a arrancar este pequeño análisis de lo que he dejado este fin de semana en el torneo local de cara a lo que va a ser esta semana, con la participación de los equipos en la previa de la Copa Libertadores y en la previa a lo que va a ser también la Copa Sudamericana. Estuve con un proceso de farijitis un poco bravo, estuve con fiebre, así que toda la semana pasada prácticamente me di un poquito de descanso para poder descansar la voz, que es una de las principales herramientas que uno puede tener en este medio. Así que para ir ya entrando un poco en materia, vamos a empezar hablando de Sporting Cristal. ¿Por qué? Porque como les comenté, la semana pasada Sporting Cristal dio bastante que hablar por cómo se desempeñó en ese partido de, en ese partido de vuelta, de la fase previa de la Copa Libertadores de frente a Nacional, un Sporting Cristal que mostró dos caras. La primera, en el primer tiempo, el Sporting Cristal un poco, un poco parco, un poco, no puedo decir desdibujado porque intentó ser este protagonista en un partido que en lo cual le obligaba a hacerlo, pero ya en el segundo tiempo ya se vio otra cara y otro planteamiento por parte del cuadro cervecero, el cuadro dirigido por Tiago Núñez, que sí hizo unas cuantas variantes que marcaron la diferencia, el ingreso de Tábara, se vio un Cristal bastante oprensivo, tapando las salidas de un cuadro de Nacional que solamente tenía un solo libreto, que era tratar de buscar el contragolpe y tratar de aguantar el resultado, cosa que le duró poco, porque Cristal estaba ahí encima, tapando las salidas, aprovechando mucho los juegos por las bandas, el ingreso como repito de Tábara, de Irven Ávila, que fue también clave en ese partido, anotando dos goles, este defensor Ignacio Da Silva, que para mí pinta para ser uno de los mejores refuerzos que haya llegado al fútbol peruano, pero tiene que seguir consolidando ese buen momento. Repito, Sporting Cristal logró una victoria muy trabajada, sí es cierto, porque hay que, así como se critica tal vez lo malo o alguna escasez futbolísticamente hablando de algún equipo, bueno, hay que resaltar cuando un equipo peruano se hace las cosas bien. Y Sporting Cristal, en este partido de vuelta, hizo un buen planteamiento en ese segundo tiempo. No planteamiento, un replanteo. Lo hizo de manera correcta y se vieron los resultados. Porque ya Nacional ha entregado espacios a un Sporting Cristal que sabe que teniendo elementos que en el mano a mano te pueden hacer daño, terminaron facturando en ese partido. Cristal termina ganando 5 a 1 y ahora se le viene un rival más complicado. Se le viene Huracán de Argentina. Huracán que actualmente, si no me equivoco, creo que es uno de, no de los animadores, pero es uno de los equipos que está ahorita, digamos, en el campeonato en mitad de tabla, en mitad de tabla. Que es un equipo que, se podría decir que entre comillas sí tiene historia, pero estamos hablando de una liga bastante competitiva, mucho más competitiva que la liga peruana. Y es un equipo del cual te va a exigir y te va a exigir mucho. Y Sporting Cristal este fin de semana disputó su partido contra ADT de Tarma. Un partido que Cristal lo jugó de local, en el Alberto Gallardo, y muchos esperaban que, bueno, Cristal era un rival que se tenía pensado, o en teoría, se pensaba de que iba a ser un partido de trámite. Un partido de trámite, en el cual tú dices, o cuando vas a las casas de apuestas, tú dices, ah, bueno, este partido Cristal lo puede ganar 2-0, 3-0. Pero no. Y me sorprende bastante, y dejo, no digo que muchas dudas tampoco deje, porque tal vez Cristal regule esfuerzos de cara a lo que va a ser el partido por Copa Libertadores, pero prácticamente cuando yo veo acá el once de Cristal que planteó para el partido contra ADT, son prácticamente el setenta, ochenta por ciento de titulares que juegan en la Copa Libertadores, ni siquiera como para decir que, bueno, no, Cristal sacó un equipo mixto entre titulares y suplentes, ¿no? Creo que descansó Gilmar Lora, ingresó Madrid, luego descansó Da Silva e ingresó Lutiger, porque siguió jugando Chávez, Loyola, que es un titular acostumbrado en Sporting Cristal, luego Távara, Sosa, y Ascues, ante la ausencia de Yotun por lesión, y luego la delantera, Hover, Ávila, y Bremer, que es prácticamente los que siempre juegan de titular en la Copa Libertadores. Y termina empatando cero a cero contra ADT, que bueno, sí, pues tuvo la suerte de encontrarse con un Sporting Cristal que ahorita la cabeza la tiene, digamos, entre 50-50, 50% de Libertadores y 50% del torneo local, tal vez más o menos si tenemos que cambiar porcentajes o números. Pero ahora Cristal, el día jueves, se queda atento a los hinchas de Cristal, el día jueves a las siete de la noche, Cristal va a estar visitando tierras argentinas. El partido de ida va a ser en Argentina y el partido de vuelta será acá en Lima. Cristal, repito, con la obligación de hacer un mejor papel. ¿Por qué? Porque va a enfrentar un rival que le va a exigir más. Porque allí en Argentina sabemos que Huracán va a tener que asumir el protagonismo y allí donde se le va a tener que exigir el Sporting Cristal, más solidez y más orden defensivo. Porque Cristal de mitad de cancha hacia adelante te puede exigir mucho, sí. O mejor dicho, te puede provocar de tres, cuatro, cinco situaciones de gol. Pero de mitad de cancha hacia atrás, o sea, Ignacio da Silva no te va a defender todo. Y creo que Yelmar Lora también está pasando por un buen momento, sabemos lo que te puede dar en materia de ataque, pero también hay que recordar que al fin y al cabo es un defensor y lo primero que tiene que hacer un defensor es defender. Y vamos a ver cómo le va a Sporting Cristal este día jueves que le toque enfrentar a Huracán allá en Argentina. Huracán que viene de empatar contra San Lorenzo en el Clásico, allá en Argentina. Así que, como el de Copento, Huracán creo que es un equipo que de vez en cuando es uno de los animadores que tiene el campeonato argentino, con altas y bajas, sí, pero va a ser un rival bastante complicado que también viene con la ilusión de ya poder entrar a la fase de grupos. Ojo, según el formato de este campeonato, de esta fase frevia, o sea, Cristal llegando ya a este partido, si gana, clasifica la fase de grupos de la Copa Libertadores. Si pierde, clasificará a la Copa Sudamericana. O sea, no es que si pierde Cristal, chao, se regresa a su casa, no, no, no. Pero creo que por ser Sporting Cristal y por tener la historia que tiene Sporting Cristal a nivel internacional, creo yo o pienso yo, y me imagino solamente yo, sino los hinchas de Sporting Cristal, piensan o creerán que están también en la obligación de hacer un buen papel y tratar de clasificar a la fase de grupo de la Copa Libertadores. Ahora, repito, Cristal en materia de ataque tiene variantes, sí, pero repito, me sigue un poquito preocupando el tema del gol. Bremer es un delantero que lo han traído, es un delantero brasileño que lo han traído para hacer goles y hasta el momento creo que está en deuda. Y los hinchas de Cristal también ya se hacen esa pregunta y ya están como que un poco incómodos. Porque te has traído un delantero extranjero. El club está invirtiendo en un delantero para que marque la diferencia en el torneo local y en el torneo internacional. Y hasta el momento no se ha visto nada. Me acuerdo un amigo que también es hinchas de Cristal me decía, no, pero Bremer es un delantero jodido, que choca, que mortifica las defensas. Sí, está bien, pero hermano, en Copa Libertadores las que tienes tienes que meterlas. Y si no es así, a la larga o a la corta, le puede terminar pasando factura a Sporting Cristal. Recordemos que los antecedentes de contratación de centro delantero a Sporting Cristal no le ha ido del todo bien. Recuérdense de Mosquera. Lo trajeron con bombos y platillos y terminó siendo un fiasco. Creo que hasta ahorita el último nueve goleador que haya marcado la diferencia en Cristal fue Manuel Herrera, que hoy su presidente es universitario de deporte, que bueno, después ya vamos a ir tocando también ese tema. Pero Bremer es un delantero que muchos dicen, ¿no? No, cuando ya mete el primer gol ya el arco se le va a abrir y va a ganar confianza. Sí, puede que sea cierto. Porque un delantero con confianza y con racha las puede terminar metiendo todas. Pero todavía la hinchada sigue a la espera de ese delantero que supuestamente lo vendieron con ese pergamino, ¿no? Que es un delantero brasileño, goleador, hombre de área. Y hasta el momento, poquito y nada, la verdad, desde este humilde espacio, yo, la verdad, poco y nada, la verdad, veo yo de Bremer. Pero bueno, variantes tiene en materia de ataque a Cristal, pero la verdad que puede hacer un buen papel, por lo menos creo que la consigna de aquel equipo que va a enfrentar un equipo que en materia de ataques podría ser un poquito superior a mantener el arco en cero. Y después ya tratar de ser ya más contundentes jugando de local. Espero la verdad que le vaya muy bien a Sporting Cristal y que siga sumando victorias, sobre todo para la alegría de los hinchas de Sporting Cristal. Volteando ya un poquito la página, mi querido Richi, vamos a entrar este a entrar un poco a Universitario de Deportes. Ya hablamos de Sporting Cristal, vamos a hablar ahora de Universitario de Deportes que tuvo una semana bastante agitada, porque se sabía que Carlos Companucci tenía las horas contadas en el equipo de ATE. Creo que aquí desde este humilde espacio también yo dije que si Companucci perdía contra Manucci, aunque rime, este Carlos Companucci no debería seguir siendo más técnico de Universitario de Deportes. Yo creí en un principio también que le iban a dar el respaldo hasta después de el partido concienciano por la Copa Sudamericana, pero no. Ya la dirigencia agotó esfuerzos. El propio Carlos Companucci después de su destitución al día siguiente en una entrevista con un medio local, mencionó, dijo que, o sea, como quería entender que ya su mensaje no llegaba al grupo, pero había muchas incongruencias por parte del del bueno ex DT de Universitario de Deportes diciendo que 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 Piero Quispe digamos como que se había relajado, o sea, que no lo veía cien por ciento enfocado. Y la verdad, tú ves los partidos de Piero Quispe ahora último en Universitario de Deportes y creo que ha sido uno de los más incisivos que ha tenido el cuadro crema junto con Urruti. Y ahí tú te das cuenta, porque bueno, en este partido que Universitario jugó contra Melgar, lo dirigió el profesor de Coco Araujo, hablando de manera interina. Pero se realizaron muchas variantes, o sea, entra este Murrugarra, entra, bueno, Murrugarra entra por la expulsión de, 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 ay, se me acaba de ir el el nombre de este chico que que Ureña, ajá, Ureña, eh, ingresa, bueno, arranca Piero Quispe, arranca Urruti, o sea, elementos que eran a veces ni considerados por Carlos Companucci y que ingresaron y que sí, pero no eran jugadores que tenían ganas de ser titular y que sabían que podrían ofrecerle algo a este Universitario de Deportes que venía necesitadísimo de una victoria por lo menos para calmar las aguas dentro del plantel. La hinchada respondió, la hinchada respondió porque sabe que el que el equipo está en un momento complicado y es en el momento en donde más necesita de la hinchada. Bueno, la hinchada respondió, ha estado lleno, ante un Melgar que hoy, hoy, este, hace unas horas, confirmó también la destitución de su entrenador. O sea, te das cuenta de que puedes estar muy en una mala racha y automáticamente, chao. O sea, no es que dirán, bueno, pero no respetan el proceso, pero lamentablemente muchos dirán, no, pero este club es muy resultadista, es que lamentablemente sin los resultados no te terminas moviendo, porque un resultado, a raíz de resultados, o bien aseguras tu continuidad, o a través de resultados, terminas, o como que dices, terminas siendo un resultado sacatecnico. Le pasó a Carlos Companucci la semana pasada, y esta semana, le pasó al ahora ex DT de Melgar, que sorprendió bastante, la verdad, al profesor Pablo Lavallén, sorprendió bastante el mal arranque que tuvo Melgar en el inicio de este campeonato, porque Melgar tiene la base de lo que fue la participación de Melgar en Copa Sudamericana, que fue uno de los principales animadores llegando hasta semifinales, si no me equivoco. Fue eliminado, sí, por Independiente del Valle, un equipo muy superior, pero dio la talla, eliminó a equipos de la talla de Internacional de Porto Alegre. Tenía la base, o mantenía la columna vertebral de ese Melgar, con el propio Cáceres, Galeano, de Demostier, Orzán, el propio Bordacar, Iberico, o sea, no es que te, no es que lo hayan desmantelado a Melgar por la buena campaña que hizo. Mantuvo la base y mantuvo al DT, pero tuvo una racha muy, muy negativa iniciando, iniciando el campeonato. Empieza perdiendo contra Sporting Cristal, pierde de local en Arequipa contra Deportivo Municipal, luego pierde contra Atlético Grau, allá en Tierras Norteñas, pierde contra Alianza Lima, dos a cero, ah no, corrijo, pierde, inicia perdiendo el campeonato contra Miguel Grau, pierde contra Muni y pierde contra Sporting Cristal, tres partidos seguidos en el campeonato, y eso a cualquiera preocupa. Y decían que bueno, ya el partido con con Universitario Melgar estaba con la obligación de que tener también que sumar de a tres. O sea, prácticamente este partido era duelo de necesitados. Melgar por una parte, por no sumar victoria alguna, porque en la tabla de posiciones, Melgar se encuentra con cero puntos. No ha sumado victoria, ni siquiera un empate. Y ya después, conforme los días pasan, se hace oficial la... se hace oficial la... la contratación del profesor Fosati, que creo que ya venía su nombre sonando desde hace más de... creo que desde la temporada pasada, pero cuando Copanucci recién había llegado, o cuando Copanucci era de los que venían sonando en tienda crema. Fosati también era uno de los nombres que estaban en carpeta. Pero bueno, se da la llegada de Copanucci, y bueno, ustedes ya saben cómo terminó la historia. Y ahora se le da la oportunidad de que llegue este técnico uruguayo, un técnico de mucha experiencia, un técnico que tiene pergamino, sí, para dirigir al cuadro de Universitario de Deportes. Pero este partido, como lo comento, lo iba a asumir interinamente el profesor Jorge Araujo. A partir ya de la otra semana, o mejor dicho, a partir de este jueves. Porque este jueves, Universitario, va a enfrentar a Cienciano en el Estadio Monumental, atención a los hinchas cremas, a las nueve de la noche, Universitario, por la fase previa también de la Copa Sudamericana, va a estar enfrentando a Cienciano. Cienciano que también viene, digamos, en el campeonato... no está tan mal que digamos. O sea, Cienciano también tiene la misma cantidad de puntos, pero creo que viene con un DT un poco más acentuado el profesor Torres, un colombiano. Pero creo que ya a partir de este jueves ya vamos a poder ver al profesor Fossati en el banquillo de Universitario de Deportes. Y creo que más que todo lo que el hincha crema reclama es que Universitario de Deportes vuelva a recuperar esa identidad, esa garra con la cual siempre se le ha caracterizado al cuadro crema. Un cuadro crema que sabe que cuando llegaba a instancias importantes, cuando llegaba a finales, era un hueso durísimo, pero durísimo de roer. Y saben que ahora con este entrenador nuevo que acaba de llegar, el profesor Fossati, saben que pueden recuperar esa identidad crema que tanto ha decaído en estos últimos partidos. Como repito, Universitario de Deportes en este partido jugaron los que tenían que jugar, la verdad. Mencionando a Urruti, a Murrugarra, a Sarabia, este chico también que lamentablemente salió lesionado, pero que hizo creo que buena dupla con el paraguayo Riveros ante la expulsión de Di Benedetto, que ya para el próximo partido debería estar regresando. Hubo una polémica, me acuerdo ahora que estamos hablando del tema universitario, el capitán actual de Universitario de Deportes es Carvalho. Muchos estaban de acuerdo que sí por la experiencia, por lo que representa Carvalho en Universitario de Deportes y otros no, porque lo veían muy tibio o no lo veían muy identificado. Yo creo que la verdad, Carvalho es una de, es uno de los referentes para mí de Universitario de Deportes. Pero le hicieron esta pregunta, esta misma consulta al profesor Fosati. Fosati que en su tiempo de jugador, él fue arquero. Y dijo, textualmente, no me gusta mucho que el capitán de mi equipo sea el arquero. ¿Por qué? Porque el arquero simplemente está en su área resguardando los tres palos. ¿Y cómo haces tú para que el mensaje del DT o del mismo capitán le pueda llegar a todos tus compañeros? No vas a estar gritando como un desaforado para que los demás te puedan escuchar. Él prefiere, Fosati mismo dijo en una entrevista, que él prefiere un jugador de campo. O sea, un defensor, un volante, un delantero. Y creo que el llamado ahorita sería el capitán o el que asuma, digamos, ese rol, para mí, si hablamos de un jugador de campo, debería ser Aldo Corzo. Que creo que es el que le sigue en tema de jerarquía a Carvalho. No sé qué opinará el hincha universitario, pero creo que es uno de los jugadores, creo que más identificados actualmente con el club y que ha sabido asumir en su momento también por la experiencia que él tiene, ese liderazgo que tanto se le pide a Universitario de Deportes. Ahora, repito, Universitario de Deportes esta semana va a estar enfrentando a Cienciano. Vamos a ver si acá también lo podemos terminar analizando un poco lo que deja, porque esta semana va a haber mucha actividad de los equipos peruanos a nivel internacional. Mucha actividad de los peruanos, así que acá va a haber bastante temas para que analizar. Y ya más o menos terminando ya de cerrar lo que fue esta semana, o este fin de semana, Alianza Lima se mantiene invicto en el campeonato. Alianza Lima que tuvo una parada bastante complicada. Yo siempre mencionaba y decía, bueno, Alianza ha tenido el inicio del campeonato, entre comillas yo no puedo decirlo fácil, porque bueno, arrancó jugando con Bois, porque bueno, perdió el partido por wild cover contra Cristal, pero inicia en Matute jugando contra Bois, luego visita a Universitario de Deportes en el clásico, lo gana, y ahora le tocaba salir de Lima, jugar de visita, porque eso es lo que se le pedía mucho a Alianza. Bueno, una cosa, ya sé lo que Alianza me puede dar jugando en Lima, jugando de local, pero ahora quiero verlo de visita. Era una parada complicada, sí, en Cajamarca, una cancha muy pesada, graso sintético, con lluvia, era complicada la parada. Enfrentaba a un UTC que sí, también actualmente en el campeonato, se puede decir que es uno de los, digamos, de los animadores que tiene, sobre todo por el entrenador que tiene, al profesor Grioni, que sabemos que la principal característica de los equipos de Grioni, es ser, digamos, intensos. Y bueno, enfrentaba a un UTC que venía también de dos derrotas consecutivas, o mejor dicho, de una derrota consecutiva, la segunda fue contra Alianza. Pero se vio un planteamiento muy distinto a lo que se vio en los últimos partidos por parte del cuadro dirigido por Chicho Salas. Para comenzar, el tema de defensa. Richi Lagos, creo que por acumulación de tarjeta no podía jugar este partido. Y en su lugar arrancó Jordi Vilches. Ojo, Jordi Vilches es un central. Jugó en esta oportunidad de lateral izquierdo con Míguez y con García, bueno, Míguez reemplazando a Zambrano porque sabemos que se fue expulsado. Perucci, la volante estuvo Bayón, Concha y Andrade, dejando como extremos a Reina Costas y a Pablo Zabá. Pablo Zabá que hasta el momento sigue respondiendo y con goles la confianza que le ha dado tanto el club como el comando técnico para lo que va a hacer esta temporada en Alianza Lima. Muchos dirán también, oye, pero y Barcos. Barcos dijo en una entrevista que él no le incomoda ser suplente. Además, ya le es lo que tenía que demostrar y es lo que tenía que entregarle al club. Ya lo hizo y en dos y en dos años seguidos entregándole dos campeonatos a Alianza Lima. Hoy le toca ser suplente porque el fútbol es así, el fútbol es de momentos. Y y este es el momento de Pablo Zabá. Porque es un delantero que se que Alianza Lima trajo no tanto pensando en el torneo local, sino es un delantero que es pensando también es en la Libertadores. Y creo que la prueba de fuego de Zabá va a ser cuando llegue el momento de disputar a Libertadores. Hoy en el torneo local está cumpliendo tres partidos jugados, tres goles anotados. Y creo que en el planteamiento que también ha hecho Alianza Lima, hay varios jugadores que también han quedado relegados a la banca de suplentes. Uno de ellos fue Barcos. Otro es la bandeira, que ante el ingreso de Andrade, bueno, sí queda un poco relegado, pero te demuestra de que Alianza tiene un plantel bastante amplio y con muchas variantes. Ahora, esta semana se confirmó ya la contratación de Cristian Cueva. O sea, que le da otro peso, otra calidad, otra jerarquía a Alianza Lima. Es un préstamo por seis meses, dependiendo cómo le vaya a Alianza Lima en la Libertadores, porque creo que es el objetivo principal por el cual tú traes a Cristian Cueva al club. Pero ante la llegada de Cristian Cueva, ahí también va a ser la pregunta, ¿quién sale del once titular? ¿Saldrá Conchas? No sé, ¿saldrá Andrade? ¿Quién sabe? Y va a ser, creo que, más disputado sobre todo el puesto para ver quién merece ser titular o no, porque eso ya lo sabe manejar muy bien en el tema de Camerino el profesor Salas. Y sí, Alianza consiguió un resultado importantísimo en tierras cajamarquinas. La próxima fecha, si no me equivoco, creo que enfrenta a Cusco Fútbol Club en Matute. Me imagino que a estadio lleno. Espero que ya no hagan tema de reprogramación de partidos, porque Alianza, o mejor dicho, para los intereses de Alianza Lima es que vaya llegando con más continuidad, con más partidos encima a disputar la Copa Libertadores, porque hasta el momento los tres equipos que hasta ahorita se mantienen en carrera, y digo en carrera entre comillas, en Copa Libertadores, es Cristal, que va a enfrentar a Huracán por la fase previa, esperemos que pueda ganar para que pueda ingresar a la fase de grupos, Melgar, que vamos a ver en esta semana qué entrenador trae, porque sí va a tener que ser un entrenador internacional que traiga un extranjero, para por lo menos ir armando un plantel que pueda competir en Copa Libertadores, porque sí, Melgar está en fase de grupos también de Copa Libertadores, pero ante el mal inicio que ha tenido en el torneo local, se tienen que ordenar muchas cosas. Y Alianza Lima, que hay que decirlo, la verdad, que Alianza esta temporada ha roto el mercado. O sea, se ha traído elementos de selección, el propio Zambrano, Cueva, Brian Reina, Gabriel Costa, te has traído a Pablo Zabal, un delantero que hasta ahorita la está rompiendo. Creo que mientras mejor le vaya Alianza Lima en el torneo local, más va a ser la exigencia del hincha en Copa Libertadores. Ahora, dependiendo del grupo que le toque, sea quien sea que le toque, Alianza está en la obligación, por lo menos con el plantel que tiene, para clasificar a Copa Sudamericana quedando en un tercer puesto. Dependiendo sea quien sea el rival que le toque en fase de grupo de la Copa Libertadores, por lo menos. Y repito, porque si Alianza, Dios no quiera, hace una pésima Copa Libertadores, o sea, sí, está bien, no, pero queda el torneo local, queda, ah, pero peleamos por el tricampeonato. No, pero o sea, siempre se va a recordar de que Alianza Lima te armó un super equipo y en Copa Libertadores, pero no, te terminas yendo por la puerta falsa, por la puerta de atrás. Así que creo que Alianza Lima, por el buen presente que viene teniendo hasta ahora, que me imagino lo irá a consolidar el próximo fin de semana cuando le toque enfrentar a Cusco Fútbol Club, es llegar a punto y te hacer un buen papel en Copa Libertadores. Así que ya más o menos para ir cerrando este bloque, mañana o esta semana hay cataratas de partidos, mañana, o mejor dicho para ir un poquito repasando lo que fue esta jornada en el torneo local, Spurbo empató 2 a 2 combinacional, Juan Cayo le ganó 4 a 0 a la Academia Cantola, bueno, Cristal, ustedes saben, empató 0 a 0 con ADT, Vallejoa, ojito con Vallejoa, que se está haciendo animador de este campeonato, el cuadro dirigido por el loco Abreu, le ganó 2 a 0 a Carlos Manucci, Alianza le ganó a UTC, Universitario le ganó a Melgar, Municipal el día de hoy perdió de local 3 a 0 ante Deportivo Garcilaso, y Cusco Fútbol Club le ganó 2 a 1 a Unión Comercio. Mañana hay partidos a la gente que le gusta la Champions, mañana Benfica enfrenta el Bruja, de Chelsea el Borussia Dortmund, el miércoles el PSG visita al Bayern Múnich, el Milan contra el Tottenham, hay bastantes partidos para, digamos, ir analizando más o menos qué es lo que puede dejar. El jueves, acuérdense, los hinchas de Cristal, jueves 7 de la noche, Cristal está enfrentando Huracán, y a las 9 de la noche, atención a los hinchas de la U, Universitario, va a estar enfrentando a Cienciano por la fase previa de la Copa Sudamericana. Así que esto es como quien dice la cartilla que hay para esta semana, que ya después acá también ya lo iremos analizando. Hace unos minutos acabó el partido de Racing, jugó Pablo Guerrero media hora, lamentablemente no pudo anotar, su equipo perdió 2-0, el equipo de Pablo Guerrero en la Liga Argentina. Ahorita está jugando, si no me equivoco, el Boca de Luisa Advíncula, acaba de terminar el primer tiempo, 0-0, están empatando, está jugando Luisa Advíncula también. Esto es por ahora la información que se puede haber dado. Así que este es el presente, digamos, de los tres grandes de fútbol peruano, Cristal, la U y Alianza Lima. Cristal, repito, para hacer una especie de conclusión. Cristal, dejó un poquito de dudas en el partido del torneo local, pero está con la obligación de por lo menos traer un buen resultado de tierras argentinas. Lo universitario, se acordó que tenía que ganar, como quien dice, tiene técnico nuevo, escobita nueva, va re bien, esperemos que pueda lograr un buen resultado, vamos a ver qué tal le va, tiene un rival bastante complicado como lo que es Cienciano, vamos a ver si se ve la mano de Fosati a partir del día jueves, y bueno, repito, Alianza Lima, con el presente que tiene, todo color de rosa, o mejor dicho, todo color blanqueazul, repito, mientras mejor le vaya en el torneo local, mientras más vaya consolidando un oce titular, pues se puede aspirar a que pueda tener un buen papel en el torneo internacional como la Copa Libertadora. Así que, puedes estar dando de acuerdo conmigo, mi nombre es Marco Gallegos, y yo solo pasaba por aquí.